En este dos mil veintidós, en este dos mil veintidós, por cumplir su primer aniversario, primer aniversario, y Visa Disco Club, te trae, te trae, este sábado nueve de abril, este sábado nueve de abril, desde este Panamá, a Macano, Macano, Macano. Macano, Macano. Con su show en vivo. Tú eres traicionera, haces daño. Macano. Llegó el momento de decirte adiós. Porque tú ya escuchaste y coreaste sus éxitos. Me voy, porque no quiero ya estar contigo, fuera de mi vida. Ya no te quiero, fuera de mi vida. Vive este momento único y exclusivo en. Y Visa Disco Club, Porto Viejo. Preventa disponible en Mundo Smart Cell, local matriz avenida Universitaria y Alajuela, frente a la iglesia catedral, sucursal, avenida Manavilla y Alajuela, a los lados de almacenes baratón, reservaciones al 099-2171-084, 0994-0679-5, 0986-0926-60. Te esperamos en Ibiza Disco Club, sábado 9 de abril. Macano en concierto. Macano. Macano en concierto. Ibiza Disco Club, avenida Manaví, Granda Centeno, frente al ex aeropuerto.